¿Guarderías para mascotas? Esta puede ser una buena opción si va a salir de vacaciones y no sabe dónde dejar a su perro o gato, así puede irse tranquilo sabiendo que será cuidado por expertos. Aquí se les atiende, se les da de comer, su agua, se mantienen limpios, de igual forma hay gente que tiene sus perros, sus mascotas acostumbradas a pasear, digamos que están acostumbradas a que salgan a hacer del baño y aquí también pues según las necesidades y lo que nos pidan los dueños también los podemos sacar a pasear. Yo lo que les recomiendo es que me dejen todas las indicaciones a lo que están normalmente acostumbrados a hacer los perros, por lo regular ya la mascota tiene una rutina. Que tanto los dueños como el veterinario conozcan la salud de las mascotas es importante para evitar cualquier problema dentro de las guarderías. Nosotros tenemos que saber la edad del perro, su esquema de vacunación de desparasitación, si está completo, si traen parásito externo, todo eso influye pues para tener un mejor servicio y evitar con los demás inquilinos digamos que haya algún contagio o algo. Los costos por día en este tipo de lugares es variado, depende en gran medida del tamaño y la raza de su mascota. Sobre todo depende del tamaño, del tamaño de la mascota, estamos hablando desde 50, 70, 100, 120 pesos dependiendo del tamaño sobre todo porque es la cuestión que implica pues más cuidado, no quiere decir que el de menor precio o más pequeño no se le dé el mismo cuidado que un perro grande, pero sí influye pues en la cuestión de la alimentación, en la cuestión de la limpieza de la jaula y todo esto. Las guarderías cuentan en ocasiones con otros servicios como el baño y corte de pelo, lo más importante es que tanto personas como mascotas se la pasen bien en estas vacaciones. Meli Rivera, Meganoticias.